Uno con la edad va ganando sensibilidad y tal vez eso sea ganancia también en inteligencia. Las experiencias enseñan mucho. No creo que haya en esta sala alguien que no se estremezca con la historia de vida de don Alejandro Keller. A mí me tocó vivir la otra parte de la historia, la que se cuenta poco, pero que también ocurrió. Mi familia también sufrió mucho, don Alejandro, pero yo también quiero reconciliación. Esas vidas nos tocaron vivir, pero hoy estamos aquí mirándonos frente a frente. Usted y yo, y todos nosotros. Usted de un lado, yo del otro, pero juntos. Con un mandato que nos exige entregar nuestras experiencias. Para que sí, para que nunca más, ni a usted, ni a mí, o a quienes representamos, o a quienes nos adversan, nos vuelva a ocurrir. Tal vez este es tiempo de cicatrices, pero por favor, que ya no sea más tiempo de heridas abiertas. Eso anhelo yo para mi país. Usted, don Alejandro, jamás será de derecha y yo jamás seré de izquierda. Estamos claros con eso. Pero hay algo que nos une indefectiblemente. Dos cosas. Bueno, son muchas. Pero yo me atrevo a mencionar hoy dos. Una con una palabra, respeto. Y la otra con un acto, don Alejandro. Gracias. 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 Gracias.